Vamos a aplicar en este ejercicio una serie de conceptos de todo lo que venimos viendo sobre todo lo de las raíces y lo de aplicarle un giro a un vector que representa un complejo A mi me dicen que busque los vértices de un hexágono regular o sea con todos los lados y todos los ángulos iguales tal que esté centrado en el origen y tenga un vértice acá en dos tenemos uno y dos muy bien, o sea que el primer vértice, este Z1 sería el número real 2 el otro vértice que va a estar acá a 60 grados, justo ahí esperen que hago unos dibujos de referencia este Z2 lo puedo obtener como este vector que representa al primer vértice girado un ángulo de 60 grados, este sería el Z2 Z3 es este girado 60 grados Z4 va a ser este Z5 tiene que ser el opuesto de Z2 Z2 y Z6, el último vértice es este ¿dónde está el hexágono regular? bueno, el hexágono está acá, uniendo los vértices yo lo podría hacer con geometría que en definitiva es lo que vamos a hacer aunque no hagamos cálculos de triángulos, pero estamos resolviendo con conceptos de geometría, ese sería el hexágono regular salió una pinturita bueno, vamos a empezar a ver cómo tomar este complejo y rotarlo 60 grados agregarle a su argumento, Z1 es 2, puedo poner 2 por E a la I 0, no es necesario ¿si? pero quiero rotarlo 60 grados entonces voy a tomar, mi Z2 será Z1 por E a la I pi sobre 6 ojo con, perdón, pi sobre 3 que equivale a 60 grados pi sobre 3 equivale a 60 grados ojo con poner 60 grados acá porque está mal está bien mal, como la mona así que cuidado, pueden tenerlo en la cabeza pero acá corresponden números reales, sin unidad asignada al multiplicar este por este, al argumento le voy a estar sumando esto pero lo voy a hacer, como me piden las coordenadas lo voy a hacer en forma binómica esto es 2 más 0 I, o sea 2 acá tengo 2 por esto es el coseno de pi sobre 3 más I por el seno de pi sobre 3 2 por coseno de pi sobre 3 es 1 medio y seno es raíz de 3 sobre 2 cuando haga la distributiva me queda 1 más raíz de 3 por I esto es el complejo Z1 esta coordenada es 1, esto es raíz de 3 perdón, el Z2 Z2, perdí la cuenta ¿si? ahora, el Z3 lo voy a hacer así a Z2 le agrego lo roto nuevamente 60 grados lo multiplico por E a la I pi sobre 3 o sea tengo 1 más raíz de 3 que esto es Z2 por E a la I pi sobre 3 es esto 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por I me queda 1 medio esto por esto es 3 medios pero negativo perdón, acá hay una I, eh esto por esto me queda I cuadrado lo que se convierte en menos 1 menos 3 medios esa es la parte real más I por la parte imaginaria es esto por esto raíz de 3 sobre 2 y esto por esto más raíz de 3 sobre 2 ¿qué me queda? 1 medio menos 3 medios es menos 1 raíz de 3 sobre 2 esto es raíz de 3 en I eso es este complejo está perfecto es el simétrico de este este me tiene que dar el opuesto de aquel o sea me tiene que dar menos 2 a ver Z4 Z3 por E a la I pi sobre 3 o sea menos 1 más raíz de 3 por I por, siempre por lo mismo siempre multiplicamos por esto ¿qué es esto? 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por I me queda menos 1 medio esto por esto I por I es I cuadrado que es menos 1 menos raíz de 3 al cuadrado sobre 2 esa es la parte real y la parte imaginaria es menos raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 por I ahí esto es menos 1 medio menos 3 medios menos 4 medios o sea menos 2 esto se cancela y me queda 0 menos 2 ese es esto y así siguiendo Z5 será Z4 por lo mismo no lo voy a escribir acá todo pero es menos 2 por menos 2 por 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por I o sea me queda menos 1 menos raíz de 3 por I y fíjense que es igual al opuesto de Z2 Z2 será este si yo le pongo menos adelante me queda el cierto y Z6 tendrá que ser se lo dejo para que lo hagan ustedes el opuesto de Z3 o sea esto con un signo menos adelante hay que cambiar el signo 1 menos raíz de 3 por I esto sería Z6 y ahí tenemos los vértices listo son ejercicios sencillos estos hasta la próxima 2 5 6 10 Gracias.